Bueno, después de esta larga jornada, solo nos queda decirles que si quieren ver este u otros reportajes del programa, por supuesto, no se olviden de ingresar a la página web www.panamericana.pe. Como siempre, gracias por seguirnos, gracias por su sintonía y su confianza. Muy buenas noches, nos reencontramos el próximo domingo. Chau. Chau.